Durante estos años hemos buscado estar presente como comunidad universitaria en estos espacios y específicamente en un espacio fundamental para nuestra carrera. Carrera de trabajo social que tiene que ver con la historia de nuestra universidad. Estamos en septiembre por celebrar los 46 años de nuestra universidad y es una de las cuatro carreras que surgió con la universidad provincial. Fue una carrera que fue cerrada en la época del proceso militar y donde muchos colegas, compañeros, estudiantes no volvieron. Esta universidad tiene también en su historia la desaparición de estudiantes, de no docentes, de docentes sesanteados que forman parte de esta historia que hoy como universidad pública queremos visibilizar. Otro de los temas de los que habló Calderón es sobre la necesidad de discutir y debatir lo que está pasando en América Latina y cuál es el rol de las universidades. Son tiempos para la reflexión, para el debate, para generar quiebres, para generar tensiones al interior de nuestras aulas, de los equipos de investigación. Y creemos que el modo de enfrentar esta ofensiva neoliberal es garantizando una educación que a mi entender tiene que ver con la educación de la C, de la C de ciudadanía, pero la C también de lo colectivo. Creo que hoy nos tenemos que pensar como unidad académica dialogando, fortaleciendo un trabajo colectivo que significa fortalecer con mucha fuerza el trabajo con los consejos y colegios profesionales, con las organizaciones territoriales, con los centros de estudiantes, con las organizaciones comunitarias y sindicales. Es decir, que lo colectivo esté presente en nuestras aulas desde una mirada pedagógica distinta. Esa mirada de la educación colaborativa y no competitiva. El politólogo y sociólogo Atilio Borón también estuvo disertando en estas jornadas. Habló sobre la relación de los países de Latinoamérica con Estados Unidos. Ahora lo vamos a escuchar en un análisis sobre cómo llegó Donald Trump a ser presidente de ese país. Estar en esta universidad nuevamente, que visito con mucho gusto y la veo así en ese aire de renovación que es tan tan importante y que era tan necesario. Y además porque me permiten hablar de temas que yo como sociólogo y politólogo ya en las reuniones de sociólogo y politólogo no puedo hablar más. Para nada. Estos temas, estos discursos que he escuchado acá, no, no, ni remotamente. Acabo de estar en una reunión nacional e internacional de los politólogos en la Argentina. No se habló de ninguno de los temas que escucharon recién ahora. Para nada. Yo voy a hablar del contexto global. ¿Dónde está la Argentina y dónde está el mundo? ¿Qué está pasando con el mundo, verdad? Lo de Trump, ¿no es cierto?, como nuevo presidente de los Estados Unidos puede ser visto como el inicio de una nueva era. No hay en la historia un solo imperio que haya gozado el don de la eternidad. Lo que está pasando hoy, ¿verdad?, en el sistema interamericano, a nivel mundial, la eclosión de este fenómeno Donald Trump, tiene que ver con que, de hecho, Estados Unidos ha comenzado ya, ¿verdad?, el periodo de decadencia, de descomposición. Esto, ojo, digo no salir a celebrar prematuramente porque puede ser un proceso largo. Donald Trump jamás hubiera podido ser presidente de Estados Unidos cuando el imperio estaba en su apogeo y en su plena consolidación. En este fragmento, Atilio Borona explica por qué América Latina es el patio trasero de Estados Unidos, en palabras de los intelectuales que defienden esa postura. Políticas exteriores que hacemos en Corea, políticas exteriores que hacemos en Nigeria, pero lo que hacemos en el Caribe, en Centroamérica, en Sudamérica, es un tema interno a los Estados Unidos. Fue realmente notable, ¿verdad?, la franqueza con la cual él habló y la enorme capacidad didáctica de hacernos comprender de qué era lo que significaba aquello de ser un patio trasero de los Estados Unidos. Somos el patio trasero, ellos lo creen y está hablando uno de las personas, como Brzezinski, de los más refinados intelectuales del imperio que asumía, digamos, ese dato como un dato absolutamente irrefutable y que era inconmovible. Estamos condenados nosotros a estar atados a la hegemonía norteamericana. Estados Unidos antes tenía este continente atado de pies y manos, hasta que comienza, hay todo un debate, ¿cuándo comienza este proceso de rebeldía? En realidad la rebeldía es muy antigua, pero ya de manera más fuerte contra Estados Unidos, uno puede decir, hay un momento fundamental que es el triunfo de la Revolución Cubana. El 1 de enero de 1959 marca definitivamente un antes y un después en la historia latinoamericana. Vinieron la época de las dictaduras, los años 70, en América Latina, el aplastamiento de toda la oposición armada o no armada. Y luego con los 80 apareció toda esta idea de que, bueno, ya en democracia podíamos llegar a tener una mejor relación con Estados Unidos, etcétera, todo lo cual demostró ser falso, ¿verdad? Bueno, y ya para ir cerrando este análisis, Atilio Borón intenta desentrañar por qué a Estados Unidos le interesan tanto países como Argentina. Entonces, ¿le importa a América Latina? Claro, le importa. ¿Por qué? El agua, este es el continente que tiene la más grande reserva de agua del mundo. Este es el continente que tiene el país, individualmente hablando, con la mayor reserva petrolera del mundo que es Venezuela. El continente que tiene la mitad de la biodiversidad mundial. El continente que tiene minerales estratégicos que prácticamente no se consiguen en otra parte. El 80% del litio está en Sudamérica y fundamentalmente en Bolivia. Continente que puede alimentar por encima de su propia población más de mil millones de personas. Y además lo tenemos ahí a mano, ¿verdad? Como dicen en Estados Unidos. Lo tenemos ahí a mano. Entonces, ¿cómo vamos a perder eso? Sobre todo, y acá viene un capítulo complementario de todo esto, sobre todo cuando China también viene a buscar esas materias primas y esos recursos minerales. Y China es un caso descomunal. Y detrás de China, más despacito, ¿verdad? Se viene la India. China. China. Heidi han. China. analización. Gracias.